Cancillería es vital en nuestro país, respeto a toda la cancillería de toda su tradición democrática y gran labor para la patria. Pero el señor Alan Wagner, tremendo caviar, no respeto para nada, señor. Su comunicado no me sirve para nada. Hola amigos, ¿qué tal? En sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, cuestionó al candidato presidencial Rafael López Aliaga por agredir a la institución que lidera. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El ministro Wagner se pronunció este lunes por la tarde a través de su cuenta personal de Twitter y cuestionó que el candidato por Renovación Popular, en lugar de explicar su propuesta que Estados Unidos obsequie al Perú vacunas anti-COVID, agrede a la Cancillería. A nuestra bicentenaria institución no le alcanzan sus ofensas ni mellan su bien ganado prestigio, agregó puntualmente. En la Cancillería yo quiero hacer un distinto, porque Alan Wagner ha sacado un tuit diciendo que falta de respeto a Cancillería, perdón, Cancillería es vital en nuestro país, respeto a toda la Cancillería de toda su tradición democrática y gran labor para la patria. Pero el señor Alan Wagner, tremendo caviar, no respeto para nada, señor. Sus comunicados no me sirven para nada. A usted, el problema con usted. Usted está interfiriendo, siendo funcionario público, en la campaña electoral, lo cual es delito lo que está haciendo usted con sus twitters. Usted no puede meterse en campaña. Yo tengo una opinión, yo no he dicho que vamos a ir a mendigar nada. Yo no he dicho que vamos a ir a Estados Unidos a pedir regalado nada, no, no. No voy a comprar la vacuna. Entonces, como usted no es gerente, usted no ha generado nada en su vida, más que recibió plata del Estado peruano todo el tiempo, caviarón, ¿no? Claro, pues, ahí en su mentecita no existe, pues, el trabajo de ir, ¿no? Y ver de presidente a presidente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es un señor que ha ofrecido. Me sobran vacunas. Ya el 24 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dejó constancia de que no había recibido ningún ofrecimiento de vacunas por parte del gobierno de Biden. Con relación a las declaraciones del candidato señor Rafael López Aliaga sobre la presunta oferta de vacunas de los Estados Unidos al Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores deja constancia de no haber recibido ofrecimiento alguno en tal sentido. Se indicó de forma institucional desde la cancillería. ¿Cuándo ha dicho eso Joe Biden? Y dos, lo que es cancillería ha dicho que en ningún momento ha existido esa, en todo caso, propuesta o ofrecimiento. No, él ha hablado para el mundo. La cancillería es una cancillería de porquería, pues, Rosana. Es el mismo gobierno del señor Vizcarra, es la continuación de Vizcarra. Es una cancillería de quinta. No, pues, el señor Joe Biden ha dicho públicamente para el mundo qué países necesitan vacunas. Pero debería levantar la mano y no queremos regalos. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del ministro? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.